En la Plaza Siete Fundaciones de la Comuna de Angol, las personas pudieron apreciar a los hermanos Vargas que desplegaron todo su talento en el arte de tocar la guitarra. Los transeúntes quedaron sorprendidos con el talento de estos artistas y las personas pudieron comprar los trabajos de estos talentosos artistas que prometieron volver a nuestra ciudad. Bueno, nosotros nacimos en la música de muy chiquitito, tocando... Estuvimos allá en Valdivia, en el conservador de Valdivia, estudiamos allá y pudimos ir de poquito escalando, estudiando, ¿me entiendes? Y hasta que llegamos a un nivel un poquito mayor. ¿Cómo se descubrieron ustedes, cómo se dieron cuenta que tenían talento a la música? Bueno, como les decía, los papitos, desde chiquititos nosotros cantando en la casa, me acuerdo, con las joyas, con las tapas, las joyas, ¿me entiendes? Los colgadores, con la ropa ahí, así con eso. ¿Siempre la religión evangélica? Sí, también, sí, la religión cristiana. ¿Las familias qué le dicen? ¿Son casados ustedes? Nosotros somos casados, tenemos hijos. ¿Cómo no se lo paran nunca en la casa? No, pero sí vamos, vamos, vamos. ¿A lo lejos, peruano? Vamos. ¿Ustedes tienen un estudio de graduación donde apoyan a la cobertura? Sí, allá en Santiago tenemos un estudio de graduación y podemos ahí también apoyar a los jóvenes, los que necesitan de nuestro ayuda. ¿Cómo está el pueblo evangélico a nivel nacional? Es espectacular, mucho apoyo. Estamos tratando de traer la juventud a nuestras instituciones, a nuestras iglesias. Y gracias a Dios que podemos seguir luchando, con ánimo, con fuerza. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga en gol a todas las autoridades, a ustedes como canal. Que Dios les bendiga, que Dios los prospere. Para nosotros ha sido una bendición poder compartir este cortito momento. Que Dios les bendiga mucho. La música evangélica tiene miles de seguidores, no solo en el país, sino también que en el extranjero. Ello les ha permitido presentarse en Brasil, Buenos Aires, México, entre otros países.